Quiero imaginar que todas las personas que ven mis videos no son Generación Z y Niños Fortnite Y hay alguno que otro ruco que sea fan Porque cuando menos conozca de las películas de Rápido y Furioso Para los que no, son unas películas que al inicio eran de autos y luego eran de... Otras cosas Hay mucho que se dice al respecto, como que por ejemplo Las personas que son amantes de estas películas también son fans del FIFA Son los FIFA Que estas películas son una vergüenza para el cine y demás Pero pues esas películas que se disfrutan apagando el cerebro y viendo autos explotar y volar No están tan mal desde mi perspectiva Sin embargo, hace un año se anunció el Fast and Furious Crow Show Un videojuego que pretendía o que parecía que le iba a devolver ese sentido arcade a los videojuegos Que se veía que iban a tirar la casa por la ventana para hacer un juego increíble Fue el mismísimo late a la presentación y nos platicó lo increíble que iba a estar Ayer me follé a tu madre El trainer se veía decente pero... ¿Qué pasó cuando salió, eh? He adquirido el juego en la versión deluxe Vamos a jugarlo y vamos a ver qué tan malo es O por qué es que toda esta gente amargada y hater le está poniendo tan malas críticas Rapi Furioso Crossroads Esto más bien parece una de esas letras en 3D de intros chafas Vamos a intentar poner los gráficos más altos y esperemos que me corra bien ¡Wow! Es muy complicado de poder maniobrar esto sinceramente Tiene una conducción muy arcade No me hagan mucho caso acerca de las referencias de las películas Solo he visto la 1 porque le agarraban una chicha acá a una señora La 2 porque estaba chida La 3 porque es en Japón y yo soy un ñoño Y donde se muere el Paun Wacker ¡Vete! ¡Puto! ¡Puto con caca! Ok Oye, no está mal No estuvo mal eso sinceramente Aunque la verdad No sentí una sensación de ¡Ah, qué chido! Como cuando jugabas algún juego de Need for Speed o algo así Que era demasiado épico ¡Oh! No, ese sí se sintió padre Otra cosa que me estoy dando cuenta Es que los gráficos no son muy buenos O sea, están bien Pero consideremos que estoy en lo máximo En lo más alto Hace un par de años estaba jugando a Need for Speed Y sinceramente se veía mucho mejor que esto Sin necesidad de tener los gráficos al máximo Cambiar a Letty Uno para cambiar ¡Oh! Es como el GTA V que puedes usar varios personajes Eso está nice Y ahora esos güeyes ¿Qué pedo? ¿De dónde salieron o qué? ¿De qué se trata todo esto? Sinceramente O sea, no entiendo nada de lo que está pasando en el juego Pero está bien Es como las películas que empiezas Y no entiendes absolutamente nada De nada de lo que está sucediendo Y ya luego te explican casi hasta el final Oigan, sí es cierto que esto parece juego de 360, ¿verdad? Como de esa generación Increíble que te vendan un juego De 11.600 pesos Que parezca de Xbox 360 ¿Cuál es este mod del GTA? ¿Por qué Dominic Toretto parece un mod del GTA? Si no te gusta el juego ¡No tú, pendejo! ¡Baboso! Pienso que en un juego de rápido y furioso Todo puede salir mal Porque lo que hace que las películas sean impresionantes No son los personajes Ni la historia profunda Sino los autos Y las explosiones Y las acrobacias Y en un videojuego Donde autos, explosiones y acrobacias Es algo que es muy meh Porque pues No es real Y se puede hacer fácilmente Queda muy poco terreno explorable Para hacer cosas impresionantes Tiene que tener una jugabilidad Demasiado divertida O una historia demasiado buena Para que esto pueda estar decente Y de hecho Estoy viendo que los otros autos Que no son este El auto principal La verdad es que se ven bastante mal Literalmente Esos dos NPCs de ahí Están completamente coordinados ¡Ah! ¡Tengo tiempo límite! ¡Qué basura! Yo creo que te puede el tiempo límite Para que no te salgas a explorar ¿Verdad? ¡A huevo! Un Prius Como de que no, señores Esta historia va De una pareja Interracial De lesbianas Me recuerda The Last of Us No, no son lesbianas ¡No! Como siempre El patriarcado Quitándome Mis personajes LGBT Como siempre Arruinando Todas las historias Esto es problemático Porque el juego No es un mundo libre Nunca te deja andar Libremente por la ciudad Pero tampoco es exactamente Un juego de carreras De repente te dan Misiones aburridas Como conducir De punto A A punto B Y en los juegos de carreras Generalmente son Acción todo el tiempo Realmente es muy difícil Manejar aquí Cuesta mucho trabajo El auto Por más que lo intentes frenar Se derrapa Se mueve solo De fondo hay canciones sonando Pero hasta el momento No he reconocido Ni una Pinches canciones genéricas Parecen del Kevin MacLeod De las que usa el Dross Vamos a ver si puedo atropellar a alguien No, no puedo Ni siquiera hay gente en las calles Mira, no hay nadie Kilómetros a la redonda Y no hay ni una sola persona Si dijeron que este juego Duraba tres horas Me imagino que dura tres horas Con toys cinemáticas Porque no se pueden saltar Ok El galán le debe dinero a la mafia ¿Cuánto? 100.000 100.000 ¿Y por qué no venden ese coche azul De ahí atrás? ¿Cuál es la solución? Ganar Una carrera Bueno, ¿y por qué no pedirle al banco Trabajar? No, ganar una carrera Que hipoteque su casa Que venda su coche Que haga una tanda ¿Por qué participar en una carrera Donde tiene casi no las posibilidades De ganar? Mira, ahí ya gastó En dos litros de pintura Oye, güey Pero si este coche Está bien vergas ¿Por qué no mejor Lo vende? Y ya así le pagará Mafia Que probablemente Lo quieren matar La ventaja de este juego Es que al ser tipo No se ponen muy exigente Con los choques Si estuviéramos jugando Mafia Mi auto ya estaría en llamas Y ya hubiera muerto Cinco veces Ok, supone Ya es el día de la carrera Vamos a ver Con qué chingada madre Voy a concursar Encima Espero que conduzca La señora afroamericana Porque ella manejaba muy bien Si tuviera que conducir yo Claramente se ve Que ese güey es un pe... Van a rifar Un BMW E30 Ese va a ser El primer premio Bro Encima España Es como el país Más correcto del mundo Dudo que haya esta clase De carreras Callejeras super heavy Probablemente haya carreras En smart Por las calles Podría atropellar Esa señora Voy a intentar darle Todas a la izquierda A ver si la puedo atropellar Una Dos No Ah Ni siquiera tenía que ganar Perdí Y de todas formas Me mandó una cinemática Ojalá y lo maten Por pendejo Por andar pidiendo dinero Que no puede pagar A la verga Ahora no solo debo Cien mil dólares Sino que además Tengo el auto Completamente destrozado Increíble Lo peor de esto Es que tienes que dejar Atrás a la policía Yendo exactamente Por el camino Que ellos te dicen Ni siquiera puedes escoger Por donde ir O donde O como esconderte Es sencillamente Otra carrera Pero ahora Contra la policía No sabía que la policía Se ponía tan pesada Por carreras callejeras Existen las mafias Los narcos Vas un poco por arriba Del límite de velocidad Y se pone así la policía Ahora le deben Cien mil a la mafia Tienen problemas Con la policía El cabrón que organizó La carrera Está enojado Porque no pudieron Terminar la carrera Y pagar lo que debían Y todo Por no poder vender Un puto auto O empeñarlo Conoce a alguien ¿Quién? ¿Quién? ¿No estarás hablando Acaso de...? ¡No! ¡Loy! ¡Loy! Ok Una vez más En vez De venir A pedir dinero Mejor Vino a pedir ayuda Para destruir A la mafia Che vieja ¿Qué harías Si le debes dinero A la mafia? Opción A ¿Pagar? Opción B Destruir la mafia Desde adentro Y asesitarnos A todos Encima esta señora Ni siquiera es la que Debe el dinero El que debe el dinero Es el otro cabrón ¿Qué ganas de andar ¿Qué ganas de andar de capitán salvaputas? Ok En esta parada se supone que llegué a un depósito de la policía Para ¿Qué se imaginan señores? Opción A Pedir disculpas Por andar haciendo carreras callejeras Opción B Pagar la multa Por exceso de velocidad Opción C Una completa mamada Estoy usando a la otra vieja No sé por qué traigo un pinche router Encima del coche Voy a piratear el camión No sé para qué Ok Déjenme ver si entendí esto Acabo de hackear un camión Pero que ahora lo tiene la policía Para saber Dónde estuvo antes el camión Y poder tener pistas De por dónde andan Los de la mafia Definitivamente El juego no se puede poner Más estúpido que esto A ver En esta parte Déjenme ponerlos en contexto de la historia Nuestros héroes Héroes Van a robar estos autos Para robarse el camión Que vimos hace rato Que pertenece a los mafios A los que el AuronPlay Les debe dinero Para luego debilitarlos Y destruirlos desde adentro ¿Cuál es el sentido de esto? Ay no Miren la mamada ¿Quién está conociendo eso? Está bien Está basado en las películas De Rapido y Furioso ¿Qué mamada güey? ¿Cómo? ¿Y cómo se le hace Para agarrarse ahí? Bueno banda Se acaba de morir El AuronPlay A no ser Que de esa explosión Salga con vida Oh no No Un argentino No Bueno Con el sujeto muerto Pues ya no le debemos dinero A nadie No Aquí se debería De terminar el juego Ya hombre Pero para que ya llega Toreto O sea muerto el perro Se acabó la rabia Diría mi abuelo O sea cuál es el sentido Cuál es el problema ahora Si el güey que debía dinero Ya no existe La familia es Primero de Están hablando Explícitamente De venganza Cuando ellos fueron Los que le fueron A robar un camión A la mafia ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Por qué venganza? Ellos son los malos Son rateros Digo No es como que la mafia Sea buena Pero Creo que la gente Exagera al de Es que Es bastante Decente Hay algunas misiones Que son muy Cinemáticas Como esta Ahí vas escapando Todo se va cayendo A tu alrededor Hay saltos Pero realmente Tiene cero dificultad Únicamente Conduciendo en línea recta No he perdido Nada de vida Y no estoy haciendo Nada especial Realmente El auto Casi se conduce solo Ok Me encontraba Haciendo La misión Más absurda Y aburrida Del mundo En medio del desierto Cuando de repente De la nada El juego Se cerró Escribe los eventos Que pasaron antes Un pinche pelón Hijo de su bomba Madre Andaba Manejando acá Todo loco En el desierto Luego Dijo Un par De mamadas Y se cerró El fuego A huevo Es que yo me lo creo Estamos Quitándole vagones A un tren Con arpones O sea No sé cómo es Que mi auto Tiene la fuerza De jalar Vagones de trenes Llenos de contenido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salta al tren ¿Cómo? ¿Cómo voy a saltar al tren? ¿Qué pendiente? Ay no Güey ¿Cómo? Y todavía Se agarra Ahí arriba Del coche Y se prepara Para saltar Por alguna razón El tren trae encima Un misil Nuclear Y lo tenemos que bloquear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso no debería de ser responsabilidad De El FBI? Pero si no me morí ¿Pero si no me morí? All we had to do Was follow the damn train CJ Ok Ahora se supone Que con mi auto Voy a frenar el tren Para que las dos mujeres Que van arriba Y que desacoplaron El tren Con sus Ay ¿Cómo es Qué sucedió Ay no Creo que Llegamos ¿Qué le pasa A la vieja Que va encima Del coche Mira ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa A la virga? Ey Ey ¿Por qué Se me está A la chingada? El juego Tiene lenguaje Inclusivo Punto Para el juego Además Porque estamos En junio Alguien me puede explicar ¿Por qué me estoy robando Una bomba nuclear? ¿Qué tiene que ver Todo esto Con Con pagar una deuda De 100 mil dólares Que tenía el hombre Del inicio Y encima ¿Por qué esto no explota? ¿Me estoy robando Una bomba nuclear? ¿De una base militar? Hay aviones Encima Sobrevolando Persiguiendome Lanzando misiles La mayor parte De atención Que puedo Porque sinceramente De repente El juego Me cansa Y me estresa Pero aún así No entiendo ¿Cuál es el sentido Tendría si ya Lo siguiente Es como Atraer la luna Para que se estrelle Contra una base De unos nazis Ok En esta parte Esta vieja Le acaba de poner Un detonador A un chaleco Que trae Este sujeto Y no se lo puede quitar Podría explotar En cualquier momento Y la solución De Vince Toretto Es llevárselo A la base Venga Que se sube Del auto Donde estamos todos A lo mejor Explota el camino Nice O a lo mejor Lo llevamos a la base Y de una vez Nos morimos todos ¿No? Estaría chido Toretto Eso es un genio Ok Le acaban de quitar El chaleco De la forma Más sencilla Del mundo Literal Solo llegó Esa mujer Y Se lo desprendió El hombre Que hace unos Veinte segundos Iba a explotar Nos está explicando Que la bomba De hace rato Es un satélite Que los malos Planean arrojar Al espacio Y que Va a desactivar La seguridad De todo el país Dejando el país Inseguro Y que ahora Solamente Vince Toretto Como se llame El hijo de puta Este Y sus amigos Pueden hacer algo Para detener ¿Qué estás haciendo? ¿Es ese dial De oración? Buena idea Déjame descargar En la línea Cuando te has hecho Tengo un par Van a detener El lanzamiento De un satélite Ok Vamos a Ahora si Aquí Es donde ya Logramos vengar Al hijo de perra Que se murió Hace rato Este wey Fue el que lo mató Vamos a ver Que hace con él Vamos a ver Si es buena gente O mala gente Pero me gustaría ver Te rot En la cárcel ¿Quién ganará Señores? 50 mafiosos O Un grupo De 3 mujeres Interraciales ¿Qué es eso wey? ¿Qué es esa mama? Ay Oh no Ok Ok La solución Es correr Ay no ¿Qué es esto wey? Ok Llegamos al punto En el que hay que Tener un aero Deslizado Wey ¿Qué es eso? ¿Quién tiene uno de esos wey? Encima Hace unos segundos El villano acaba de dar Su justificación Y era algo así como Si eh Porque con esto Voy a corroborar Que los Estados Unidos Son débiles ¿Qué es esa mierda? No Mataron a Trevor No Trevor es racista No Y aquí ¿Dónde crees que ya se debería de acabar el juego? ¿Dónde crees que ya tuvo que haber terminado el juego? I just showed the world how to give America a black eye Ojo No No Y ahora el squad de Rápido y Friso Va a detener Un cohete mamón Un cohete mamón Oh no Ya van a lanzar el cohete No Toreto Toreto ¿Qué vas a hacer Toreto? ¿Cómo vas a detener el lanzamiento de un cohete? Literalmente Están persiguiendo el cohete A la misma velocidad Y lo están intentando frenar Con las habilidades que tienen los autos Como el arpón de hace rato Misiles Ahora se supone Que voy a llegar al módulo de mando Antes Que el cohete No, Don Victorito Sos un grande Si esa calma es de pensar tanto Sos un genio, Dominic No Qué mamada Estamos viajando como a 700 kilómetros por hora Y el cabrón se va a ver como Se acabará de llegar a su puta casa Y va encima de un Está saltando encima de un cohete Que va a la velocidad De tu puta madre Qué mamá Estoy viendo Me No, Don ¿Cómo te vas a bajar de esa nave? No No Lo 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 Tío Lo Lo No Y yo creo que por la física Se hubiera terminado cayendo al agua No Y luego Ese misil se fue ahí A estrellar Contra Cherduin Yo sinceramente Creo que ya han tenido suficiente De este juego Ni siquiera creo que a este punto A nadie le interesa saber Cómo se desenlaza la historia Porque nada Tiene que ver con el sujeto Que debía 100 mil dólares A la mafia Turca, el juego básicamente Es como tomar la peor película Que te puedas imaginar de rápido y furioso Y convertirla en un juego Interactivo donde hay 20 misiones 10 básicamente son Ve de punto A, punto B, sigue a tu amigo Haz una carrera contra este Y las otras 10 son, conduce en línea Recta hasta que te aburras, pero de fondo Va a haber explosiones, cosas cayendo Efectivamente el juego te lo pasas como En 3, 4 horas Por eso con más razón digo que es como si fuera una película Y mucha gente se queja de los gráficos Y de la falta de optimización Solo se me creció una vez y realmente los gráficos Solo me parecieron molestos al inicio Porque claro, si lo comparas con los juegos hoy en día Pues si se ve medio Tirado al choto, sin embargo Luego de las 5 primeras misiones Te terminas acostumbrando, a la gente que dice Que este juego es decepcionante, no se que Verga esperaban, no es como que Los anteriores juegos de rápido y furioso Fueran una joya, y no es como que las Películas de por si ya no carezcan De lógica y sean ocasionalmente Medio estúpidas Y es que probablemente lo pensaban Porque las personas que están detrás de este juego Son las mismas que están detrás del Project Cars, y Namco lo está distribuyendo En el juego no hay tuning No hay personalización, el modo Multiplayer es inexistente Porque no hay ni un solo jugador en línea La categoría de este juego ni siquiera Existe en Twitch, es un desastre De videojuego, aunque debo de admitir Que la última misión la disfruté bastante Fue bastante entretenida ¿Podría recomendarte este juego únicamente si costara algo así como 10 dólares? Y seas un jugador bastante casualote Que le guste manejar todo el tiempo en línea recta De lo contrario, ni te molestes Gente, hasta aquí llegó esta especie de Híbrido entre video gameplay Y reseña, no sé qué mierda fue esto Pero literalmente me he pasado este Bodrio por ustedes, ha sido la grabación Más larga que he hecho en toda mi vida Y espero que eso merite un like O cuando me des un comentario que diga ¡Sos un gordo, negro, macho, hijo de p***! Muchas gracias por suscribirse Los espero en mis redes sociales Tienes algo que decirme los leo aquí abajo Y aguántenme porque la próxima semana Voy a estar jugando estas joyitas ¡Sos un gordo!